Y eso al principio me pasaba bastante. Tipo que decía, hostia, ¿dónde estoy? Esto es increíble. Porque, ¿esto lo piensas? ¿Qué vas a hacer cuando te retires? La gente desde fuera yo creo que se piensa que en los vestuarios hay mucho ego y no es así. Porque esta presión que estás haciendo ahora, ¿qué viene? ¿Desde club? ¿Desde entorno? ¿Desde ti mismo? Para mí es un sueño, ¿sabes? Obviamente lo del dinero acompaña, pero para mí nunca ha sido mi prioridad. A todos los principios hay que meterle billetes. Al principio hay que meterle billetes, luego ya te puede salir mejor o peor. Esto es así. Antes de escuchar la primera respuesta, te queremos recordar una cosa. Suscribiéndote al canal nos ayudas mucho a subir el nivel de producción, el nivel de contenido y también aumentar esta bonita comunidad. Pero bueno, no te entretenemos más. Adelante con el vídeo. Que lo disfrutes. Porque ¿con cuántos años empiezas a jugar? Yo empecé a jugar con tres años en la escuela de la Europa. Y a partir de ahí... ¿Tres años se puede empezar? Tres, cuatro años. Cuando empecé en la escuelita, ¿sabes? La típica escuelita que hay en todos los equipos. Porque la Europa está a 30 segundos de casa de mis padres. Y empecé ahí y a partir de ahí estuve 12 años en la Europa. 12 años es hasta juvenil. Hasta juvenil de primer año que ahí me fiché por la DAM. Pero cuidado que esto lo habíamos visto y ahora nos lo has dicho tú antes de que empezásemos, que no estás siempre en el equipo A de todas las categorías de la Europa. Bueno, por cierto, yo nunca he jugado en División de Honor. O sea, no... Es que ni equipo A ni categoría. Sino que al final... A ver, mucho... Los clubes también van mucho por el rendimiento de la temporada y a veces por los jugadores que tienen. Y en ese momento no coincidían que estuviese en la máxima categoría. No por nada, porque el club tampoco nunca... Cuando yo pasaba por el cadete, el infantila, el juvenila, pues no estaba nunca en División de Honor y nunca jugaba en División de Honor. Pero bueno, la verdad que me ha ido bien porque tampoco era de los que... Prefería pasármelo bien que competir. ¿Tener más minutos? Sí, no es que... Al final cuando eres tan pequeño ya no pienses ni en los minutos. O sea, yo iba a entrenar y lo que quería era pasármelo bien con mis amigos y ya está. Y al final eso también yo creo que me ha llevado un poco hasta aquí, ¿sabes? A poderlo disfrutar y no ponerme en la mentalidad de querer llegar, que al final ese es un error que la mayoría... Y ahora más, que es mucho más fácil ver por redes sociales, por plataformas de Internet, que ver a la Minyamal, que tiene 16 años y está jugando en Primera División. Y al final yo en ese sentido pues estaba muy desconectado de eso y gracias a eso yo creo de poder disfrutarlo desde muy pequeño y toda la etapa me ha hecho llegar hasta aquí. ¿Y nunca lo piensas? O sea, esto de decir, hostia, ¿puedo llegar? Hubo un punto de mi flexión que yo ya había... Yo justo firmaba por la DAM o en el de primer año que yo iba a hacer de segundo año o en el B de la DAM, pues en Nacional y ahí yo hablé con mis padres y les dije voy a llegar y lo tenía muy claro en ese sentido. Ahí lo pensé, pero antes de eso nunca había pensado de ser futbolista profesional porque en mi casa nunca me habían dicho... Me habían... Mi padre nunca se había enfadado conmigo por hacer un mal partido. Me había dicho que tal. O sea, en ese sentido mi padre y mi madre se han portado muy bien conmigo y ahora se ve mucho el típico padre que se enfada con sus hijos que al final es un error muy, muy grave y gracias a ellos también yo creo que y esa pues no presión me ha hecho pues estar donde estoy. ¿Y qué cambia en ti cuando dices que este punto de inflexión es decir, voy a llegar? ¿Cambias algo? Quizá no cambia nada es simplemente tu percepción. No, no, no. Cambia el hecho de al final yo también siempre he sido muy profesional y el hecho de ser tan profesional desde desde Damp que no ganaba no ganaba dinero en ello pero iba antes a entrenar me pasaba por el fisio estaba en el gimnasio pues una hora antes era diferente a todos los otros compañeros y eso yo también lo notaba un poco de que de que no lo hacía por obligación lo hacía por placer y al final ahora soy profesional y a veces me da pereza pero lo tengo que hacer por obligación porque es lo que me toca ahora es al revés antes no claro, ahora es al revés antes lo hacía porque porque me gustaba y lo disfrutaba y al final yo creo que eso también fue lo que me hizo pues no no frustrarme y no cansarme de eso que al final mucha gente lo deja lo acaba dejando porque se cansa y prefiere hacer otras cosas yo no tus compañeros o sea eras de los únicos o el único que hacía esto ir una hora antes no, siempre al final por ejemplo en el último año de juvenil pues tengo mucha importancia en el equipo en lo que es jugar en lo que es no era capitán pero lo jugaba prácticamente todo pieza clave ¿no? cuando fichas en el FIFA sería pieza clave podríamos decir que y jugaba bastante jugaba de central luego ya me pusieron de pivot y me quedé un poco más de seis y en ese sentido pues al principio yo veo la gente que no es mucho de ese rollo de ir antes a entrenar de ir al gimnasio y luego acabo pues contagiando un poco eso y sí que es verdad que había alguna gente que se quedaba también más pero normalmente yo que iba en metro y volvía que no tenía tiempo pues o sea que no tenía hora de llegar a casa pues iba una hora antes y a lo mejor una hora y media antes iba al gimnasio hacía mis cosas tren superior lo típico y luego después del entreno pues también otra vez y al final eso también pues me ayudó mucho a conseguir lo que he conseguido ¿y tenías una ayuda? ¿un entrenador o lo que sea? ¿o ibas tú solo, solo, solo a decir va, hoy pechito? hoy no sé qué pero buscaba una plantita por eso por suerte la DAM es un club muy muy bueno y yo cambio de la DAM o sea de la Europa a la DAM y hay mucha diferencia en todo entonces ahí claro yo llegaba una hora y media pero el cuerpo técnico estaba todo el mundo y el preparador físico pues estaba que es mi preparador físico actual que trabajo con él que hace 5 o 6 años que lo conocí en la DAM y seguí con él y tengo muy buena relación y al final pues estaba él para ayudarme me decía pues haz esto lo otro pero sí que es verdad que muchas veces estaba solo y hacía yo 4 de banca unas dominadas y bíceps y me iba a mi casa pero bueno el hecho de estar ahí también y de pasarme tiempo en el gimnasio aunque fuese pues hablando o haciendo cualquier ejercicio también yo creo que fue positivo para mí o sea esto se transmitía en el rendimiento en el campo directamente lo de a ver ahora mismo lo pienso y y ahora que he llegado pues a donde estoy creo que es muy es clave es muy importante no por el hecho de sentirte bien físicamente sino porque al final trabajas de esto y tienes que y para mí es una obligación el hecho de de estar en el gimnasio antes y después del entrenamiento y no no sé si se transmitía porque al final con una edad de juvenil la diferencia en el campo física no se nota tanto pero sí que me ayudó pues a a no tener tantas lesiones y poder pues tener una continuidad ¿cambiarías algo? en plan ¿ahora irías más al gimnasio? ¿o menos? o decir no, no, no que va, que va o sea ya lo hacía suficiente al final lo hacía porque lo sentía y no porque nadie me lo dijese entonces yo creo que ahí pues di un plus en y el hecho de de hacerlo porque lo sentía y porque lo creía porque al final tenía un objetivo que era jugar en primera división tenía ese objetivo y al final iba de la mano y me gustaba y lo hizo y pero por lo que dices Ramón creo que es importante porque en la dama estoy seguro como dices tú es un club muy bueno de Barcelona para la gente que no lo conozca entiendo que harías también conjuntamente en el equipo un trabajo de fuerza sí o al final la semana pues según el partido se programaba pues no sé muchas veces pues el lunes y martes el lunes tren superior y el martes tren inferior pero aparte de eso cada uno pues tiene hacía lo que quería pues su rutina pues de fisio de movilidad en el campo cada uno tiene pues la libertad de hacer lo que quiere y yo en ese sentido pues siempre iba pues un rato antes me quedaba un rato también más tarde y hacía pues un poquito más y en el momento que les dijiste a tus padres quiero llegar voy a llegar que lo has dicho bastante convencido ¿qué te dicen ahí tus padres? pues mira fue una charla en el coche volviendo a casa creo que de cenar o algo así y yo pues convencidos les dije ¿qué edad tenías? perdón pues yo creo que juvenil de segundo año diecisiete dieciséis dieciséis dieciocho porque eso se acaba con diecinueve se acaba con dieciocho diecinueve depende del del mes y y convencido porque en ese momento yo hasta juvenil de segundo año o tercero yo no tengo representante dieciséis diecisiete años yo nunca había tenido representante porque no no me había hecho falta ahora hay chicos que son menjamines o infantiles y ya tienen para mí eso es una tontería no es necesario y yo en ese momento no tenía y me ofrecieron y mi padre lo empezaba o sea lo empezábamos un poco pues a debatir a buscar y apareció una buena opción que pues es la opción que sigo manteniendo ahora el mismo el mismo representante y y al final pues lo hablamos y cuando se dio la opción esa yo dije que que estaba convencido y que y que quería y que iba a ser futbolista profesional y ellos diciendo sí sí o sea no me dijeron no me dijeron nada pero claro al final es lo que te digo siempre me habían apoyado en todo ¿sabes? sí 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 y para mí eso es lo más importante y no para mí sino para todo el mundo debería ser que sus padres obviamente dentro de unas capacidades pero siempre me habían apoyado en todo me habían dejado ser libre tampoco era un mal chaval porque seguía estudiando siempre lo he hecho lo sigo haciendo y y en ese sentido pues me dijeron inténtalo hacia adelante y y al año siguiente jugaban tercera división no era yo para mí seguía haciendo lo mismo pero jugaban tercera división y ellos pues bien contentos ahora hablaremos del tema este de los estudios que nos interesaba también pero ya que has sacado el tema del representante dices que no es necesario estos chavales que se ven ahora y es verdad que Benjamines infantiles cadetes ya tienen repre que que buscas tú en un repre y cuando crees que es importante tenerlo cuando eres un un chico de de diez años que estás jugando en infantil o cadete pues no es necesario al final si en en Cataluña hay muchos ojeadores y los clubs grandes se mueven siempre lo que es el Barça el español pues la edad equipos así siempre se mueven y cuando tú estás tú estás jugando y eres y eres bueno y al final pues entre los chicos se ve pues un delantero que mete 50 goles en cadete que muchas veces ha pasado bueno y sigue pasando supongo que son superiores pues porque físicamente son superiores técnicamente son superiores siempre hay gente mejor que otra al final al final les vienen solos eso siempre viene solo el Barça pues ficha a los mejores de Cataluña pues porque y todo el mundo va al Barça porque es el Barça pues lo mismo y no creo que sea necesario hasta pues pues la edad de juvenil que sí que al final necesitas un poco ayuda para darte el paso ese de juvenil amateur cuando quieres dar un paso pues a tercera división que no es nada fácil encontrar un tercera división porque yo lo he vivido en juvenil en juvenil la de la dam en nacional la mayoría de jugadores creo que fuimos tres o cuatro que nosotros estuvieron en primera catalana o segunda catalana y otros lo dejaron pues porque no es fácil encontrar encontrar equipos y y no creo que sea una necesidad tener representante tan pronto y al final cuando por ejemplo yo cuando lo escogí en juvenil yo lo hice por recomendación de mi padre no buscaba nada en sí solo buscaba pues que me ayudase pues a acabar de juvenil y primero obtener un filial encontré un filial y no se pudo dar no se dio y al final pues firmé por el San Andreu en tercera división que era bueno es y era y es un club muy mediático y eso me dio pues el hecho de estar aquí ahí después de San Andreu ya pasas a Girona o todavía no después de San Andreu paso al Girona pero al filial del Girona sí sí Girona B o sea de tercera división del San Andreu paso al Girona B en tercera división también vale y a partir de ahí pues el medio año claro eso te iba a decir ahí vamos ni 20 partidos en el Girona B o una cosa así no sé ni una temporada media temporada media temporada un poquito más por ahí pues no me acuerdo de tampoco hace tiempo y nada al final me iba bien eso siempre va bien tener el filial ¿sabes? porque cuando no juegas en el primer equipo o solo entrenas imagínate que tú estás eres juvenil de tercer año ahora que muchos están aquí en el Villarreal pasa muchos entrenan con el primer equipo y luego pues van a sus equipos y no tienen minutos eso es eso es lo peor que te puede pasar como jugador entonces yo tenía la suerte de que tenía el primer equipo pero también tenía el filial ¿o sea firmas con Girona para entrenar ya con primer equipo o eso te lo encuentras ahí? para nada para nada ¿cómo te lo dicen? eso viene de un yo firmo por el Girona B y a ver es que no me acuerdo muy bien yo firmo por el Girona B y empiezo la pretemporada normal con el Girona B y yo no había firmado nada con el club ni hablado nada con el club de que iba a entrenar o hacer pretemporada con el primer equipo que muchas veces eso pues los representantes lo firman en los contratos o sea a palabra yo para nada o sea no me yo quería jugar ¿un filial? yo firmaba por el filial del Girona porque sabía que iba a tener la oportunidad y yo eso lo sabía igual que sabía que iba a ser futbolista profesional y que en el San Andrés lo firmó y sabía que iba a jugar aunque luego jugué menos pero yo iba convencido de las cosas luego otra cosa es que pasa o no pues lo mismo y al final pues hubo tres o cuatro tres lesiones una por COVID en un partido creo que en noviembre creo que debuté que era la primera jornada de liga pero que por el tema COVID se retrasó cinco meses o así y no tres o cuatro meses y en noviembre debuté de titular en la Romareda así de fácil así de fácil ya está y de pronto estoy aquí Alberto Moreno mirándome ahí fijamente pues a mí me intimida me intimida y al final pues eso empecé a empecé a crecer y y eso me vino muy bien también y no lo vives con con nervios de decir hostia estoy ya jugando en segunda división con veinte años o sí sí diecinueve creo diecinueve dieciocho diecinueve no no a ver sí que es verdad que al final yo en ese sentido siempre el fútbol a mí desde muy pequeño me ha gustado mucho y siempre lo he visto como guau ojalá estar ahí lo bueno lo de siempre los chavales sí que es verdad que ahora lo veo un poco que los chavales de abajo suben como como yo veo que a veces suben y ven a Pepe Reina por ejemplo que es el mítico que todo el mundo quiere darle un abrazo a Pepe Reina es el mayor mítico del fútbol español que es el porteo creo que con más partidos en la historia del fútbol español o algo así y el otro día aquel año pasado celebramos los mil una locura como profesional y yo lo veía y decía madre mía no sé qué increíble y yo ahora veo los chavales que suben como si nada y yo en ese sentido siempre lo he sentido tanto que a veces incluso he tenido más nervios de lo normal jugando y eso al principio me pasaba bastante tipo que decía hostia dónde estoy esto es increíble jugando en segunda división y a veces eso me pasa un poco factura así que es verdad que ahora ya pues después de tantos años creo que son tres o cuatro ya pues lo controlo mucho más y cuando salgo pues obviamente siempre tienes algo de nervios pero no normal pero es normal sí claro el hecho de sentir estos nervios y demás ¿y lo trabajaste para superarlos o simplemente dejaste que pasara el tiempo y...? sí que lo he trabajado un poco porque al final yo cuando hace ya dos o tres años que trabajo con un psicólogo un analista un coaching deportivo que no solo hablo pues del tema pues analizar los partidos sino también pues cómo me siento cómo estoy sí que es verdad que le comenté que había situaciones que me superaban de estar pues nervioso y pues lo trabajamos un poco el tema de respiraciones cuando estás en el campo hacer respiraciones profundas parar un rato y pensar porque al final cuando estás dentro todo va tan rápido que necesitas un tiempo de adaptación y ahí yo creo que eso me vino muy bien pues para luego debutar aquí en el Villarreal y hacer un partidazo por ejemplo que me acuerdo perfectamente de ese día y cosas así ¿cómo es la noche de antes de debutar con el Villarreal? porque vale Girona es súper guay o sea las cosas como son Mitchell encima ¿no? Mitchell encima no yo debuté con Francisco ah vale es que esa esa estaba muy nerviosa la verdad más en Girona que en Villarreal porque aquí no sabía que iba a jugar de inicio ahí más o menos lo sabía porque éramos dos del filial y uno no había jugado casi nada y yo había jugado todo en el filial en principio era blanca de botella era obvio vale y la noche de antes ¿cómo es? y yo estaba claro era COVID las habitaciones individuales porque normalmente ahí en el Girona en segunda compartíamos y claro yo estaba cagado estaba muy cagado porque sabía como que sabía que iba a jugar ¿sabes? y el hecho de saber que iba a jugar pues me ponía aún más nervioso y claro mi debut en segunda división en la Romareda sí que es verdad que no había gente que eso al final también me ayudó yo creo y salí sí que es verdad que cuando empieza el partido te olvidas y haces solo que solo juegas pero la noche antes la pasé pues nervioso un poco sin hambre de eso de de no comer mucho pero bueno creo que descanse bien o sea llegaste a dormir llegué a dormir llegué a dormir sí 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 pero me acuerdo de estar en la habitación ya hablando con mis padres y estaba cagado y ahora haciendo como un ejercicio así como un poco de hermano mayor si pudieras volver ahí al Ramón de hace cuatro o cinco años ¿qué le dirías esa noche cuando estáis solo en la habitación? es que para mí creo que fue importante eso ¿sabes? en el sentido de vivirlo todo eso que ya está bien estar nervioso muy nervioso estar acojonado estar bien porque luego te das gol te das hostias como se dice suele decir en la vida te da hostias pero en el fútbol te pegas hostias pero luego te vienen bien ¿sabes? para todo lo que viene luego yo creo que he vivido tantas cosas tantos momentos malos pues de hacer partidos malos estar nervioso yo creo que me vino también de que luego pues pude adaptarme mucho mejor a todo lo que me ha venido hasta ahora ¿sabes? ¿y cuándo decides? voy a empezar a trabajar con un coach ¿es por ti? no, no, no tengo la suerte de que mi representante es como mi segundo padre aparte de eso es que tiene muchos jugadores y ahí empieza y contrata pues a un coach desde su él para sus jugadores y al final él me lo en ese sentido yo aún estaba en segunda ¿sabes? y me dejaba que era una sesión gratis a la semana y al final eso me venía bien ¿sabes? y lo empecé a hacer y yo soy muy disciplinado en esas cosas cuando encima si me lo hace por mi bien pues lo aprovecho ¿sabes? y me empezó a ir bien no sé qué luego empecé pues fiché por el Villarreal ahora me hice ficha de primer equipo en el Villarreal entonces ahora pues yo continué con él obviamente ya no me lo paga él está claro pero pero me ayuda me ayuda me ayuda mucho ¿y con qué frecuencia se usa esta figura? como tú quieras al final depende de cada jugador hay jugadores que que les da igual todo y eso a veces va bien y a veces mal y en el sentido de que salen al campo y les da igual da igual el sentido de la presión no el hecho del partido ¿sabes? que pueden convivir con eso y no preocuparse por nada y otros no y yo por ejemplo pues hay días que lo he usado dos o tres hay semanas que lo he usado dos o tres veces y hay semanas que no lo he usado entonces eso va según según cada uno pero ves que es algo común esto dentro de un vestuario decir o sea los nervios existen para todos por mucho que veamos por la tele la típica imagen saliendo ahí y tal no sé qué sabes chulitos y tal pero decir o sea que no es que estén cagados pero decir tío que los mismos nervios que puedes tener tú saliendo en el campo de Europa en Europa San André incluso más porque aquí es más fácil jugar al final césped natural pero pero sí que es verdad que yo cuando salgo pues siempre tengo nervios pues de de todo un poco no te paras a pensar en qué pero sí que un poco pues de la situación del partido al final te juegas muchas cosas es tu trabajo entonces tienes que siempre tienes que ganar y eso es lo principal entonces siempre vas con el con esa presión la gente la lleva mejor o peor pues eso cada uno la lleva como puede y como y como y como lo ha y como lo haces no sé cada uno porque porque esta presión que estáis haciendo ahora que viene desde club desde entorno desde ti mismo sabes yo creo que puede llegar de todos los aspectos que dices al final el club pues tiene un nivel y por ejemplo el Villarreal ha estado todos los años en Europa League ha jugado todos los años bueno Europa League en Europa y el Madrid pues tiene la presión de ganar la Champions y luego pues la gente también según el club pues la gente también te exige y cada uno también se tiene que exigir al mismo para dar el 100% al final es un cómputo de cosas que hacen que pues tengas esa obviamente pues lo tienes que llevar de buena manera porque al final la presión si juegas al fútbol tienes que tener presión al final si no eres un chico si no claro si no tienes presión jugando al fútbol es como entonces no seas futbolista ¿sabes? no pero siempre va bien y te hace ser mejor en el sentido de que te hace pues dar el 100% mejorar muchas cosas a la siguiente pues hacerlo bien cuando te equivocas pues levantarte porque no si te hundes al final la gente de fuera te va a comer y esto es así sí pero no es no es fácil no hundir o sea es decir es muy bonito decirlo y es muy tal y es la teoría pero en la práctica hemos visto mil casos de futbolistas y de yo que sé ya sea por una lesión da igual ahora mismo tú mismo estás lesionado hostia ¿cómo se hace para en este momento decir tiro? pues al final es tener personalidad yo creo depende de cada jugador depende de cada jugador tener personalidad y sacar pues la mentalidad que cada uno tenga cada uno tiene que jugar sus herramientas y para poder pues sacar eso adelante al final obviamente en el equipo pues si uno tiene la lesión y está pasando por un mal momento pues le ayudas y ya está y te ayudas pues de todo lo de todo lo de todo lo que te envuelve todo lo que te rodea y además es extraño Ramón que aparte de tu lesión a nivel personal entiendo que no está siendo el más fácil del mundo que a nivel de club tampoco está siendo del todo fácil no la verdad que es un año un poco atípico tres entrenadores eh el final es muy complicado porque te tienes que adaptar a todo lo que te piden ellos y más cuando yo venía de Quique de Quique Setién que que me ponía siempre y y y y al final me ayudó mucho a ser el futbolista que soy ahora ¿sabes? me dio una gran confianza él y su staff y me hizo pues mucho mejor al final estoy aquí también gracias un poco a a él y a su cuerpo técnico que me dieron la oportunidad entonces claro son muchos cambios se baja se van llega a Bacheta luego se va también cuando llegan tres esto el vestuario al final pues se hablan cosas pero yo también pienso que al final es cosa de los jugadores y eso me pongo el primero porque sé que sé que el ser jugador mira ahora ahora somos estamos mucho más unidos el grupo está muy fuerte y se nota luego en el campo el grupo es el mismo ¿eh? el grupo es el mismo sí pero la mentalidad cambia sabes que te juegas te juegas muchas cosas y al final la relación entre todos también pues se ha ido se forja más ¿sabes? y te hace un grupo mucho más fuerte en el campo luego corres por el por el de al lado que al principio a lo mejor eso no pasaba pues porque por X o por Y y yo creo que ahora pues el grupo pues se nota y el otro día pues en el campo de la Real pues ves al equipo y todo el mundo hace lo que el míster pide también yo creo que la llegada de Marcelino ayuda pues para que el equipo cambie un poco el chip defensivo también y de correr y entonces son cosas que es un año complicado pero que al final tienes que adaptar pero me gusta que dices que cuando pasan tres entrenadores o al menos tres entrenadores y los resultados no llegan al final el Villarreal somos un ves jugador por jugador y el grupo son jugadorazos todos y son muy muy buenos y te lo digo yo que entreno todos los días con ellos y yo los veo entrenar y es una pasada como entrenan todos y y yo creo que al final cuando no ganas o o no los resultados no llegan pues te faltan cosas y el y cada uno pues tiene que dar el máximo para poder para poder ganar porque porque yo creo que creo eso que al final el los resultados no llegan pues porque no nos salen las cosas y entre jugadores habláis esto dentro del vestuario o sea una cosa es lo de vale el club decide esta persona no sigue entre jugadores decís hay un momento que se dice oye vas a apretar el culo vamos a hacer más cenas vamos a ir a la bolera o vamos a correr por el otro lo que has dicho es que bueno me gustaría que explicases un poco más eso porque eso parece tontería pero el hecho de juntarse fuera de lo que es el ámbito del entrenamiento ayuda mucho y yo he hablado con muchos jugadores no de ahora del equipo sino también de otros equipos y eso muchas veces te da la diferencia de luego en el campo pues tener mejor relación y parece que no pero se nota mucho pues ir a cenar ir a tomar algo cualquier cosa que se pueda hacer pues en tus días libres pues hacer una paella que aquí está muy de moda y eso parece que no pero se nota muchísimo se nota muchísimo y yo creo que ahí nos faltaba un poco y lo hemos ido mejorando un poco y obviamente al final cada uno tiene sus cosas en casa y yo también soy el primero que me quiere ir a casa y estar con mi novia ¿sabes? pero pero eso ayuda lo hemos mejorado y al final se nota luego en el campo se nota mucho es que esta relación es básica y lo preguntamos un poco también porque ahora mismo el barrio el barrio jamás se iba a la Kings League para eso te decía que lo explicas le está pasando exactamente lo mismo entonces encuentran que dentro del mismo vestuario hay perfiles muy distintos si esto llega a pasar en una Kings League con todo el respeto del mundo y yo soy un jugador de ella pero es un poco es pachanga es circo es tal hostia en el fútbol profesional es lógico que pase estas cosas que pasen y más aquí justo lo que tú dices de tiempos fuera del fútbol porque esto es vuestro trabajo claro, claro es que al final te quemas mucho muchas veces el jugador está quemado el que no juega por ejemplo yo he estado mucho tiempo sin jugar y estoy cansado muchas veces de estar todos los fines sentados en el banquillo por ejemplo en la Kings League debe pasar lo mismo 100% da igual o en Federación Catalana o el juvenil de turno en un cadete y luego te dicen te organizan algo te dicen de hacer algo y a muchos jugadores según el perfil que tengas de más ego o no dices no voy a ir porque no me apetece no tengo ganas de verlos esto los veo cada día luego cambia mucho la relación a la que te pones a cenar y hablas cuatro ratos luego se nota y yo lo he notado este año mucho también porque haces un par de cenas haces comes un día en casa de uno del otro luego al día siguiente recuerdas momentos de la comida anécdotas de la comida y te ríes con una persona que en todo el año no había hablado por ejemplo y eso se nota y en la Kings League al final la edad sobre todo se nota mucho hay jugadores mucho más veteranos mucho más grandes y otros más jóvenes y luego debe pues claro si son perfiles diferentes y solo se juntan para entrenar y nada más luego en el partido se nota ¿y eso lo debe fomentar el entrenador Ramón o lo tiene que fomentar el propio vestuario? pues yo creo que las dos que sí que es verdad que por ejemplo con Pacheta Pacheta era mucho de estas cosas y a mí mucho de grupo y para él yo creo que el grupo era muy importante que estuviese unido y él organizó una cuando llegó dijo hay que hacer más comidas y más cenas hay que hacerlo más porque el equipo se une y él también ha sido jugador y yo creo que eso también lo ha vivido y eso pues te extraña que un entrenador te diga el primer día hay que ir a comer más que vais muy poco dijo algo así que no vais nunca a comer no más al gimnasio no no más a comer tipo va a hacer más piña ¿sabes? y eso pues al final te sorprende un poco ¿sabes? y en ese sentido pues es pues muy bien se ha sido antes el papel de veteranos aquí hay unos cuantos hemos dicho Pepe Reina por ejemplo que es un mitiquísimo Albiol Parejo Albiol Parejo incluso Alberto Moreno te diría que también ya empieza a ser veterano ¿eh? Alberto Moreno pero el papel o sea ¿cuándo importante es el papel de los veteranos en momentos jodidos? todo lo es todo yo creo obviamente al final cuando cuando los momentos van mal pues dan se nota que muchas veces pues son los primeros en hablar en hablar contigo por ejemplo en animar y eso pues por ejemplo Pepe es el número uno en hacer eso este año no juega porque no juega y el tío está al pie del cañón el primero y eso pues al final lo une mucho al grupo y ves que un tío que no juega que es Pepe Reina que tiene un mundial que tiene un mundial y que te está animando él a ti claro claro y que se está el primero y se pone a hablar que no juega y anima al grupo y hace piña pues dices tío pues yo lo sigo ¿sabes? y eso en ese sentido tiene mucha mucha importancia sí pero aquí también como lo veo yo desde fuera aquí entra mucho lo que hemos dicho antes también un poco el ego de cada jugador de decir escúchame me está diciendo esto Pepe Reina o sea no puede ser que este tío que no está jugando me está aquí animando y me está haciendo de todo y yo que llego aquí me espero jugar lo que sea y tal y lo digo poniéndome en la cabeza en años anteriores en los que he estado que ha pasado esto de veteranos tal no sé qué que decían y había el típico joven que era ¿tú qué me estás diciendo? ¿sabes? pero yo que he vivido también el hecho del estar en tercera en tercera división que ahora ha cambiado y y y la gente desde fuera yo creo que se piensa que en los vestuarios hay mucho ego y no es así ¿sabes? por ejemplo cuando hablan del ego de las superestrellas del Madrid a ver yo no lo he vivido pero para mí yo creo que saben que al final el fútbol juega en once y uno solo solo Messi puede resolver un partido es el único jugador que lo puede hacer que se puede ir de todos entonces como no hay Messi ahora actualmente en la liga bueno sí que hay pero no de ese nivel pues sabe todo el mundo que se necesitan entre ellos yo creo que eso es clave porque al final el hecho de que todo el mundo vaya en una dirección hace mucho más y eso yo creo que en el Madrid por ejemplo que hablan mucho del ego de los jugadores yo creo que eso se nota ¿sabes? y aquí también aquí cada uno pues obviamente tiene sus cosas y hace su trabajo pero luego en la hora de la verdad juegan once el trabajo es de todos el trabajo es de todos juegan once y tienes que estar preparado en cada momento para pero claro justamente esto ¿cómo haces para mantener esa motivación? ¿cómo lo haces? de estoy estoy trabajando durante meses porque a veces son meses bueno lo que le ha pasado a Ramón que ha habido con Setién sí que te he dado mucha bola luego ya pasas a no jugar ¿cómo sigues? motivado porque ganas dinero con esto no ganas dinero pero es el sueño para mí es un sueño ¿sabes? obviamente lo del dinero acompaña pero para mí nunca ha sido mi prioridad y lo digo aquí no tengo problema pero ya y como para mí estar aquí es algo especial y es algo único pues le doy mucha importancia al hecho de ser futbolista profesional que son un 2% de la población un uno o menos pues le doy una importancia súper grande porque porque lo he deseado desde pequeño lo he soñado y ahora por suerte gracias a Dios pues estoy aquí ¿pero te sientes afortunado? mucho sí sí todos los días no todos los días pero lo hablo con mi con mi familia mucho con mi hermano a veces me mandó un tuit que ponía el 0,7% del mundo puede llegar a ser futbolista y solo el 0,5% me mandó unas estadísticas de una típica frase que me decía que muy pocos eran futbolistas profesionales y aún menos lo podían ser en primera división y en ese sentido pues con mi madre siempre me dice tienes mucha suerte pues ahí pues obviamente pues lo reconozco tengo mucha suerte y soy un afortunado ¿y tú crees que es suerte? o sea cuando te dicen cuando vas a ser Ramón joder para mí no claro ahí voy ahí voy porque también muchas veces es hostia qué cabrón qué suerte la suerte va de la mano yo creo del trabajo y de y de todo pero pero yo he trabajado mucho y las he pasado canutas también para llegar hasta aquí y he dejado de hacer muchísimas cosas que todos mis amigos hacían ¿sabes? y cuando yo me cuando todos mis amigos estaban se iban de cena pues yo estaba en mi casa que tenía que irme a dormir pronto porque no sé qué tenías que estudiar de y por la mañana entrenar y y yo voy a cenar con ellos y se comen una hamburguesa una pizza y yo con una ensalada ¿sabes? y se mete conmigo y obviamente siempre tienes tiempo de tu pizza y de tu hamburguesa pero saber cuándo cuándo hacerlo ¿sabes? y y me he esforzado muchísimo para llegar hasta aquí y a mí nadie me dice que es por suerte obviamente siempre he tenido suerte pues en momentos puntuales porque porque ha sido así porque ha habido momentos en que he tenido suerte pero también llega va un trabajo muy muy grande de al lado de la mano y has dicho antes que estaba habías estudiado que habías sido buen estudiante y que ahora sigues estudiando ¿sigues formando ahora? cosas que no tienen nada que ver con el fútbol bueno yo siempre me ha gustado siempre yo sabía que todo lo que iba a hacer iba a ir rodeado del deporte tanto del fútbol como de otros deportes entonces yo acabé lo achillerato me metí en un grado superior porque no entré a la carrera de café de ciencias del deporte no entré en ese momento porque quería hacerlo en Barcelona en INEF se te hubiera liado un poco ¿eh? ahora sí, claro claro no entré en ese momento no entré hice un grado superior de condicionamiento físico pues enfocado al gimnasio siempre me ha gustado mucho y ahora pues hubo un año que estuve estudiando inglés solo y lo que fue el año de Girona porque yo subía y bajaba mucho y no tenía entraba por las mañanas no tenía tiempo no me daba tiempo y no había ninguna universidad ni ningún nada que lo hiciesen por las tardes y y al año siguiente pues me metí en en CAFE en Ciudad del Deporte pero en Girona y ahora lo sigo haciendo pero en la Universidad de Isabel I de Burgos que es todo online a distancia todo a distancia este es tu plan B porque ¿esto lo piensas? ¿qué vas a hacer cuando te retires? sí que lo pienso pero como soy muy joven a ver sí que lo pienso tengo que admitir que muchas veces me da miedo el hecho de de qué voy a hacer ¿sabes? de qué voy a vivir bueno al final la carrera todo el mundo sabe que que es muy corta que no es como no puedes jugar al fútbol hasta los los 50 bueno solo uno y es este de aquí todo el mundo puede hacerlo pero es portero entonces sí que es verdad que tengo miedo un poco al hecho de pues de hacer las cosas bien ¿sabes? de no liar la parda porque hay alguno que pues al final en el fútbol pues obviamente ganas muchísimo dinero como futbolista pero claro igual de que te entras de ese te puede salir rápido ¿sabes? entonces hay mucha gente pues que se ha arruinado o ha tenido malas experiencias con el dinero y en ese sentido pues tengo un poco de respeto ¿sabes? a hacer las cosas bien a pues a seguir formándome por si acaso que nunca se sabe y y bueno pues pues aprovechando pues oportunidades que me vayan saliendo que al final eso también pues te van a ir saliendo pero esto lo hablas lo hablas con tu familia con tu pareja con tu perro yo que sé sí, sí, sí no, no obviamente lo hablo y siempre pues a ver lo hablo no es un tema no es un tema diario pero sí que pues por ejemplo pero no es tabú tampoco no, no, no que para nada para nada pero no es más el hecho de qué voy a hacer después ¿sabes? es más el hecho de qué hacer ahora porque claro al final por ejemplo tener dinero en el banco parado es una tontería que todo el mundo le dice pero no es tan fácil moverlo ¿sabes? por ejemplo claro porque como yo ya si quieres mojarte tú te mojas pero me refiero ¿cómo gestiona un futbolista? porque es la típica que se dice de hostia si yo fuera futbolista ¿sabes? y todo el mundo tira ahí lo suyo es muy a ver no es complicado pero hay una figura que lo gestione o es o dices no, no el dinero es mío yo creo que cada uno tiene lo suyo y supongo que cada uno lo gestiona de su manera yo en mi caso pues lo voy lo hago como puedo por suerte tengo a mi madre que me ayuda mucho que es mi personal banker no, pero trabajo pues que tengo un asesor financiero también pero en ese sentido yo también soy muy consciente y vengo y tengo la suerte de que creo que tengo dos neuronas bien puestas para saber lo que puedo hacer y no lo que hacer y lo que gastar y lo que no gastar soy muy ahorrador al final también y ahorro mucho tengo las cosas claras no mal gasto ya estoy viendo los comentarios catalán catalán sí, sí iba a decir comentaridad catalana iba a decir soy catalán aquí muchos me lo dicen eres un rata tengo cabeza al final eso es necesario y también gracias a mis padres obviamente que también son así pero crees que es importante que haya una figura ya sea o tu madre o que te busques a alguien experto que te gestione que te ayude a gestionar obviamente para mí lo más complicado no es el hecho de gestionar es buscar a alguien de confianza para que te lo gestione porque al final es muy complicado la gente por el dinero puedes tener muchos problemas y te pueden estafar muy rápido y mucho dinero esto Mantobani nos contaba de hecho una anécdota de que bueno lo estafaron y no estaba estaba en tercera en tercera imagínate pero bueno ya la gente ve que tal no sé qué un montal estaba en el Oviedo que tienes que tener cuidado y tener por suerte es lo que te digo estoy rodeado tanto de mi familia como de mis amigos ¿sabes? y ahí también he tenido mucha suerte que no sé tampoco soy un loco el dinero no me vuelve loco me da absolutamente igual pero eso con cabeza y gestionándolo pues bien y como se puede pero tienes pensado esto me interesa rollo quiero montar un bar algo así ¿sabes? un restaurante un restaurante un bar un bar yo me lo imagino más así de carretera ¿sabes? un bar su título es que piensa que estas cosas te salen solas ¿sabes? o sea que al final es mucho más fácil es mucho a ti cuando eres futbolista en el sentido de que es lo que tú dices a Mantovani a lo mejor juega en tercera división pero por lo del fútbol pues le estafaron pues lo mismo con las oportunidades ¿sabes? te escriben mucha gente por X por tal por hostia y yo creo que van saliendo conozco a uno que tal que no sé qué yo creo que a muchísima gente hay cosas que le han salido mal también al final cuando te escriben pues hay un bar pues le sale mal el bar porque el bar actualmente para mí no tienes mucha rentabilidad para mí es un mal negocio pero obviamente hay gente que le gusta y yo no montaría un bar por ejemplo porque no me gusta y para llevarlo es complicado tienes que terminar hostia es complicado entonces pues no pero Carlos Planas por ejemplo nos decía que un amigo suyo quería montar una peluquería y dijo tengo una peluquería de un amigo mío y ya está claro es lo que te digo oportunidades pues se mete de socio con su amigo y él pues pone el dinero y la peluquería la lleva a su colega y ya está pues lo mismo con todo sí sí pero para mí lo difícil es saber ver si va a estar bien gestionado o no porque un bar también puede dar mucho dinero según como sea la clave está ahí a Chaberme si la oportunidad es puesta al principio hay que meterle billetes al principio hay que meterle billetes luego ya te puede salir mejor o peor esto es así yo soy más de pues de comprar pisos de cosas más seguras ¿sabes? sí sí que te den algo más a un largo plazo pero que sea también más ahora al principio yo ahora no no gasto dinero ni tampoco obviamente pues invierto cosas voy invirtiendo pero no grandes cantidades ¿sabes? porque al final llevo poco tiempo jugando y en ese sentido tengo cabeza ¿sabes? ¿te irías fuera a jugar? no digo países ni nada te irías fuera Premier tal o sea donde sea te iría obviamente ahora estoy aquí y tengo un contrato largo y quiero cumplirlo porque aquí estoy muy bien no solo por el clima pero estoy al lado de casa al final soy de Barcelona hasta dos horas y media tengo a la familia cerca y al final estoy muy bien y como en el Villarreal bueno aquí pues lo tiene todo ¿sabes? como club pero sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención al premio y supongo que a todo el mundo pero a mí en especial me llama mucho la atención porque me parece otro nivel de cómo vive en el fútbol de cómo es el ambiente de todo ¿algún equipo fetiche así de premio? no, no, no yo siempre cuando por ejemplo yo tengo cuando con mi familia nos íbamos a he ido varias veces a Londres por ejemplo nosotros no íbamos a ver los tipos y he ido a ver algún partido nosotros no decidíamos ir a ver pues un Tottenham Manchester United no, no nosotros íbamos a la segunda división a la segunda división ahí es donde se ahí es el largo ahí es lo que dice el fútbol inglés de verdad el barrio de verdad y ahí se nota que pues lo viven mucho ¿sabes? y los campos que entras pues de lado por las puertas que se vive y está muy chulo la verdad que a mí me moló mucho me marcó sí que es verdad que obviamente tiene cosas positivas y cosas negativas ahí no hace sol en todo el año de 365 días hace a lo mejor sol 10 días hay paellas pocas y yo tengo paellas pocas y todo nada la playa olvídate y encima tengo gente que está por ahí que por ejemplo Pau Torres que viene mucho por aquí las primeras veces que vino después de firmar ahí me decía que el tiempo una mierda que el tiempo era horrible que olvídate bueno y que una cosa es que te lo digan que yo creo que a Pau también se lo dijeron un montón de veces y luego vivirlo y más luego también depende del sitio ¿sabes? que si te vas a Londres Londres es increíble tiene todo pero claro si te vas a Newcastle cuidado en Newcastle ¿sabes? que te puedes morir ahí sí, sí, sí tal cual tal cual tal cual entonces pero bueno una experiencia si tú sí que es verdad que a priori es una oportunidad hostia y me gustaría mucho mucho que sea Newcastle oye ¿y cuál es? la verdad que no podría depende obviamente depende luego hay muchas cosas a valorar obviamente porque claro la Premier está todo tan bien montado o sea es todo por 10 o sea es todo por 10 bueno el dinero es por 10 el clima es por 0 pero no, no pero a nivel fútbol a nivel fútbol claro no es más al final es vivirlo es el sentimiento los que son futboleros saben no hablo de dinero hablo de sentimiento futbolero es lo que vivir me acuerdo una experiencia o sea una anécdota de Bernardo que estaba en el Girona Bernardo Espinosa que ahora está pues en Colombia y me dijo yo cuando jugué en el Vormuz que juego ahí a todos los campos que iba le grababa y tengo vídeos de todos los campos porque me decía que estaba que era guapísimo que estaba que estaba increíble y eso te lo dijo Bernardo que cuando estaba en el Girona tenía ¿cuántos años? o sea ya estaba estaba vivido ya me refiero que había pasado por unos cuantos campos en el sentido de que si justamente lo decía un tío que había vivido y tal luego eso antes de empezar cuando sales al campo que tocas el césped para ver cómo está no sé qué te sientas en el banquillo te pones a grabar no sé qué yo aún lo hago a muchos sitios ¿sabes? porque me gusta tenerlo de recuerdo y pues imagínate ahí es un tío que había jugado en primera división años que se fue a la Premier y que flipaba con cómo era eso eso hay que vivirlo hay que vivirlo y oye ¿qué entrenador ha sido el que más te ha marcado? si es el de Alevin del Europa ya estoy pensando increíble me encantaría no sabría decir porque al final es que estoy pensando es que he tenido míticos he tenido a Martín Posse ¿a quién está en la Kinkley? he tenido a Martín Posse ¿a quién está en la Kinkley? ¿dónde? en la Damm en el último año de Jouberín ah con Villal ah no Villal no 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 con Marc Granero con Flavio los he tenido he tenido ahí y luego también he tenido a Walter Pandiani el Riffle otro mítico así que me ha marcado pues Mitchell me ha marcado en el sentido al final no jugué mucho con él sí que jugué al principio pero luego me lesioné y dejé de jugar pero como tema tema táctico o sea era un crack tú ya veías de decir este tío cuidado que este tío es todo tema táctico tema de cómo de cómo analizar me he enfermo de eso como Pep Guardia en la que todo el mundo habla bien de él pues lo mismo pero ya venía de hace tiempo ya venía de cuando yo empecé con él pero claro yo ya lo veía lo que pasa que que no que los resultados no salían ¿sabes? y claro ahora que van segundos la gente flipa pero eso no viene de ahora ¿sabes? eso viene de hace tres, dos años o tres pero el fruto sale ahora y ahora es cuando ha mejorado todo y esto pasa mucho incluso a nivel de jugador también decir hostia tío llevo cuatro años currando igual y ahora he metido dos goles y parece como que solo ahora sí que sale a mí me pasó tío y no jugaba nada en el Girona vino el filial en el filial me encontraba súper bien jugando increíble bueno que recuerden otra cosa es que luego que digan que no pero jugando súper bien cuando llegué el filial había ganado nada uno o dos partidos de fuera de casa y en ello ganamos dos seguidos me encontraba genial luego subí y en primera que no había tenido la continuidad ni la confianza pues de de poder jugar y de mostrar llego aquí me planto y empiezo a jugar y yo decía tío pero como como puede ser ¿cómo puede ser? si estoy jugando en primera división que en el Girona cuando salía me cagaba llego aquí y estoy estoy volando tío me sale todo no sé qué y al final son situaciones tío yo creo que todo va bien y me iba bien pues salir y y ser un jugador llegar aquí y darme cuenta de que era que tengo más posibilidades de las que en verdad pensaba que tenía y tu momento más jodido ¿cuál crees que es? de toda tu carrera es que tampoco tengo una carrera bueno yo sí que no la tengo te pillo a barrio desde los 3 años jugando como profesional así que me acuerdo que lo pasé mal mi debut en primera división lo pasé muy mal a ver muy mal no lo pasé muy mal pero tenía unas expectativas tan grandes es que aparte yo siempre he sido muy muy duro conmigo mismo ¿sabes? y siempre soy muy perfeccionista ahora cada vez lo voy siendo menos pero siempre y tenía unas expectativas tan tan grandes de demostrar de que venía de una pretemporada muy buena fue el año pasado que subimos con el Chirona que jugué en mi debut en Mestalla que se me vino me vino dije hostia ¿dónde estoy? no sé qué y encima me debuté en Mestalla que para mí es de los campos que más impacta porque es así o sea el Bernabéu si el Bernabéu es así se ve así en el estadio en Mestalla pues muy parecido 60.000 personas 55.000 aprietan aprietan mucho y dije ¿a dónde estoy? no sé qué y empecé bien pero a la que iba pasando no sé y yo creo que ahí pues lo pasé bastante mal porque luego la semana pues es dura con el Míster tuve una charla que estuvimos en el vestuario que me marcó un poco también y fue un momento complicado sí que es verdad que me vino bien porque luego pues por eso te he dicho antes lo de venir aquí a Primera División y demostrar que era un jugador diferente ¿sabes? porque venía de una situación de estrés de no estar bien de no tener confianza conmigo mismo y pregunto a lo mejor sí pero nadie te avisó de esto de decir hostia cuidado o sea no cuidado con las expectativas que tienes cuidado con si siento tan exigente contigo mismo es que cada uno se marca sus propios sus propias expectativas ¿sabes? y ser tan entonces cada uno no tiene su propio entonces claro en ese sentido a mí yo siempre en ese momento yo era muy muy exigente ¿sabes? en los entrenamientos en todo y yo creo que incluso me machacaba un poco más de lo que debería ¿sabes? y en ese momento claro me maté a mí mismo ¿sabes? me metía acuchillado así ¿sabes? pero no solo en los partidos en los entrenos y claro iba con tantas ganas de un momento único tu debut en Primera División lo que llevas soñando ya no te hablo de Segunda como profesional que eso ya también es increíble en Primera que lo llevas soñando desde que naciste ¿sabes? desde que tocas un balón lo sueñas ves por la tele jugar a todo el mundo y dices ojalá estar ahí y ahí yo creo que se me vio se me vino un poco encima pues un poco la realidad hostia ¿y lo llevas a normalizar? o sea cuando ahora ya no te afecta tanto ¿es por qué lo has normalizado? sí porque a lo mejor yo también he dado un paso adelante en el tema deportivo ¿sabes? me he dado cuenta de que del jugador que soy y que de verdad estoy aquí por algo ¿sabes? aún en ese momento yo creo que cuando llego no acabo de la sensación que tenía a lo mejor era que sí que pero el jugador también se tiene que forjar ¿sabes? de tener que para mí pues jugar partidos y demostrar y todo y bueno eso y tiene que para mí uno lo tiene que demostrar ¿sabes? y en ese sentido aún no lo había demostrado y por eso pues tenía esas expectativas ¿sabes? y luego pues vine aquí y claro volaba y dije hostia de verdad pues sí que sí que soy yo que soy el mismo y que puedo dar claro que yo puedo y que tengo capacidades suficientes como para jugar como 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 estoy haciendo hostia se me ha pasado muy corta puedo hacer puedo hacer ¿quieres hacer la última? quiero hacer la última haz la última tengo tiempo no te la cobraré ahora Ramón que has llegado has estado en vestuario en Girona primera división también estás aquí en primera división y además aquí me gusta hacerte esta pregunta porque llegaste nuevo ¿ves a los compañeros que los vas conociendo y tal? ¿ves que hay algo que tenéis en común decir hostia por esto hemos llegado? quizá todos no pero 80% 90% a ver yo veo jugadores muy parecidos a mí en el sentido de que de con una mentalidad muy fuerte de las cosas muy claras de que son fuertes en todos los sentidos ¿sabes? no solo mentalmente no en el tema físico sino en todo lo otro ¿sabes? de los golpes que te da pues todo y es lo que te digo obviamente la suerte va de la mano del trabajo y yo creo que que todo el mundo pues se parece no por las cualidades obviamente ni por cómo es sino por por cómo llega por cómo y en ese sentido pues yo creo en el equipo pues creo que hay que tengo tengo alguno así que por ejemplo Juan Foyt me parece un tío que mentalmente es muy muy fuerte es campeón del mundo ¿sabes? con Argentina y no jugó jugó 15 minutos por ejemplo con Argentina jugó a las semifinales 15 minutos pero pero lo veo un tío que mentalmente es es muy muy fuerte y y está preparado para para todo ¿sabes? y también obviamente según cómo lleves las críticas cómo lleves todo yo creo que cada jugador la lleva de una manera diferente y y al final tienes que estar rodeado de eso porque el fútbol es eso te lleva a eso te lleva a eso te lleva a eso te lleva a tener críticas te lleva a tener malas experiencias que la gente pues se meta contigo te diga cuatro cosas al final tienes que pero en ese sentido yo creo que Juan se parece un poco a mí ¿y dirías que por estas hostias que te meten o porque ya como que de serie tienes que ya ser o sea por ejemplo desde el principio me llama mucho la atención esa convicción que se lo decías a tus padres que o sea no no es que yo voy a llegar a primera ¿sabes? que te vas a tercera y dices no es que yo sé que voy a jugar aquí ¿sabes? luego juegas menos pero al menos te vas con la convicción esa a decir es que voy a jugar no sé yo siempre he tenido muy claro eso ¿sabes? pues sí que es verdad que luego me veo muchas veces volviendo a lo de que si hay algún jugador que se parece a mí y luego me veo a mí que soy un chaval muy normal y digo hostia pero si soy ¿sabes? y digo no soy el típico futbolista no sé qué que a ver eso también son etiquetas claro es que pone muchas etiquetas esto pero luego me veo a mí y digo si soy un chaval del barrio normal que pues que siempre tiene sus amigos de siempre digo ¿cómo puede ser que haya llegado yo aquí? no sé qué y luego va más yo creo que es un tema más pues de mentalidad y de tener las cosas claras y de ser fuerte pues en los momentos malos de que te llevan para un lado y tú decir que no que no que yo me sigo aquí ¿sabes? no vente que nos vamos de fiesta ¿no? que yo me quedo aquí y que mañana tengo que entrenar pues en esos momentos yo creo que ahí es cuando la diferencia de uno fuerte y otro más débil de que ahí tienes que tener pues esa fortaleza mental ¿sabes? total y que hay algunos que dicen bueno por un día no pasa nada y otros que dicen bueno pues a través de esto es cuando se forja al jugador de verdad y cuando es lo que te digo todo el mundo tiene que tener su momento de sí sí se entiende para mí se ha entendido perfecto de salir y de disfrutar ¿sabes? que somos personas a mí también me gusta salir y cuando puedo lo hago ¿cómo? Marcelino borra esto y todo el mundo sí sí está claro esto está claro todo el mundo necesita vías de escasez sí sí y a mí pues me gusta ir a cenar pues me voy a cenar ¿sabes? no hay ningún problema porque es mi momento ¿sabes? y obviamente tienes que decidir el momento y todo y bueno saber las consecuencias y te equivocarás y te equivocarás y yo me he equivocado veces y en ese sentido me he equivocado veces pero lo he sabido corregir y pues al final cuando entras en este mundo llega un momento que te olvidas de las cosas ¿sabes? y dices hostia esto que guapo que guapo lo otro es diferente a como era antes ¿sabes? y ahí pues tienes que tener también yo me he pegado hostia y que me han metido muchas broncas y que luego pues he sabido por cómo soy y aceptarlo he sabido aceptarlo y corregirlo y mejorarlo claro ahí sí que ya entra un poco más el ego pero justamente empezamos este podcast también un poco porque gracias a la Kings League conocemos a Nico Parejas a tal y no sé qué y te das cuenta que es que o sea que que son personas normales que puede ser tú o sea que la prensa la tele quien sea te lo vende como un tío que si tres Europa Leaks pero chulito tal no sé qué luego lo ves y dices seguramente te vas a cenar pues con Vinicius que estoy seguro la gente se piensa que es un prepotente chulo no sé qué y luego cenas con él y estás obviamente al principio si no te conoce pues sí sí puede ser un poco más como sería todo el mundo claro pues que yo también yo me voy a cenar con alguien que no conozco y pensaría este tío que quiere ¿sabes? totalmente y luego luego te pilla confianza tío y es un tío normal y corriente pero con todo el mundo y a veces eso la gente no lo entiende ¿sabes? y no entiende que somos personas luego te pillan el típico por Twitter te pone te pone a caldo y se queda tan pancho ¿sabes? y no ponen en su cara por ejemplo en el Twitter que se rajan y no son ni su nombre ni su cara y es una cuenta falsa aroba submarino amarillo 24 sí pero para mí lo difícil es que vosotros que recibís esas críticas sepáis diferenciar y decir hostia no estoy viendo la cara de este tío porque a veces es complicado que eso no me afecte ¿sabes? por muy claro que ahora lo podamos estar hablando y lo puedas tener decir joder sí sí que te afecta eso también cada uno a mí por ejemplo a mí me hace gracia ¿sabes? cuando me dicen cuatro cosas yo me río ¿sabes? me digo pero tú obviamente me gustaría que me lo dijesen a la cara ¿sabes? porque me gustaría pero como no es posible te dicen cuatro cosas y se quedan tan panchos ¿sabes? pero es que es así ¿sabes quitar hierro? te digo juegas al fútbol y es lo que te toca ¿sabes? claro forma parte de tu trabajo para mí hasta un punto o sea es decir esto también es como hay mucha gente que no no son futbolistas es su trabajo también aguantar eso ¿sabes? y es como también cuidado con esto porque hay gente que se apalanca además por eso mismo que también hay que sí sí bueno que son partes de es parte del juego al final total me dejas acabar ahora así que aquí porque antes de acabar quiero agradecer primero a Ramón evidentemente por aceptar esto como quieras llamarlo y en segundo lugar al Villarreal por dejarnos grabar aquí también en el estadio en el vestuario no contaremos cómo estaba la taquilla de Ramón la verdad estaba protegida estaba protegida vamos a llamarla así estaba protegida estaba preparada ya estaba protegida y nada muchas gracias Ramón por aceptarlo a vosotros por invitarme a Carlos Torrenbó Carlos Torrenbó es verdad muy bien es verdad esto lo hemos conseguido gracias a que Carlos Torrenbó que nos ganó este fin de pasado lo estamos grabando que el domingo nos ganó Torrenbó y nos pegó palos pero bueno no lo tendremos en cuenta no es amigo gracias también Carlos por presentarnos a Ramón muy buen tío y te espera para hacer unos retitos te espera ya sabe que cuando me recupere de la rodilla ahí estaré que venga por aquí y haremos unos retos perfecto gracias Ramón a vosotros